hola amigos qué tal cómo están continuamos acá ya que después de la entrega del ramo de flores de chepito hacia fernanda pues nos sentamos un rato acá en el parque porque la verdad está haciendo mucho calor y leo y está acostado sólo que se ve un poco y chep y fernanda ya y manuela de este lado sólo que últimamente manuela así que está un poco pensativo incluso en día y le estábamos hablando no sé si se dieron cuenta en el vídeo anterior que le estaba chep y creo que le estaba hablando estaba diciendo las cosas y ella pero no puso asunto se quedó pensando ya fue cuando reaccionó se empezó a reír no sé qué le está pasando nosotros seguimos acá en el parque descansando un ratito ya que el sol está demasiado fuerte pues que más echar un descanso aquí abajo de la sombra de estos árboles se siente un poco fresco pero igual se siente el vapor por otras cosas como el cerámico creo que calienta mucho pues sí que ahí está leo creo que es durmiendo vamos a ir a ver a ver qué nos dice que nos cuenta qué están haciendo chicos platicando platicando Me quedo echando el descanso. Además sueño tiene ojo. No tengo que ver de qué ánimo sueño tiene, hermano. Yo desde allá les estaba marcando que... ¿Qué es, hermano? Como una abeja me iba a picar, hermano. Así como ese día en el ojo me pico. Pero la Manuela sí está un poco aparte. Yo estaba diciendo que la Manuela anda un poco pensativa o algo así. Aburrida. ¿Ya la vieron ustedes ya? Sí, yo miro que la miro algo aburrida. ¿No la has visto vos? Triste está, bro. Triste. No miras por qué anda ahí. Porque yo le estaba va de hablar y ella no estaba. Pensativa también. Después reaccionó. Se le ve desde que comenzó temprano. Se ve que está triste, pensativa, no sé. ¿Será porque está triste por... O sea... De yo, a que lo menos me quedaste de ti ya. No sé, o no te podría decir por qué. Si fuera de paga, digámosle uno que vos tuvieras tu novia o algo así. Y... ¿Ya no la miraste desde triste? Ah, sí. O pongamos te vas unos días para otro lado. O sea, separarte pues. Ah. Te vas a poner triste y... Y vas a andar así de mala gana. Ya no anda con ánimo de que anda siempre con chingadera, con este, lo otro. Ya no, ya no está molestando. Y la manuela es una de las que les gusta molestar. Si, les gusta molestar. Que ahorita ya está. Que ahorita ya está. Costada. Ahorita está ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a preguntarle que tiene. Que mala onda. ¿Será que está mala o algo que tiene? Está pasando algo. Porque no me han dicho nada. Es cierto, tal vez está mala o algo. Vamos a sacarle la gana. 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 Una bolsa de hoja pura tiene en la cama. A él le duele la cabeza mucho. Le duele la cabeza mucho. ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la cabeza aquí? No, no. Tiene rojo los ojos. Ah, está llorando. Está llorando. Está llorando está. No, hijo de la mano. Está llorando. No. No. ¿Qué tiene? Nada. Aquí estaba descansando un rato. Descansando. Extraño yo. Como todos estaban allá, dije, me vine a acostar. No, porque ustedes son personas que les gusta molestar. Estar ahí conversando. No está la parte de nosotros. Y ahorita viene toda apagada. No está agotada. No. ¿Llorando está? No, llorando está. No, llorando. Estaba llorando porque como yo no está. No, sinceramente sí se siente. Porque como andamos desde que empezamos, andamos juntos trabajando, dijo. Y pues ahorita ya se siente ya que pues no está. Incluso estaba mensajeando con él. Le mandé una foto con el nene. Ah, bien. Por eso estaba ahí. Ay, está ahí, amigo. Ah. Mira cómo andaba yo. El ángel durmiendo está. Por razón. Está quedando su nena. Ah, por favor. Yo le estaba preguntando por el nene. Y aquí está durmiendo. Y me mandó una foto. Tal vez la Manuela diría, en vez de estar en la casa aquí estuviera conmigo. Porque cada vez que salimos, felices. Ahí andamos juntos. Ahí andamos juntos. Vamos juntos. Va a darse besitos ahí los dos. Como le dije, piropo. Yo hasta allá, hasta ahí le grita. Va que sí. Mi amor, te amo. Pero mira, ahorita sí se rosa. Si. Si. Y quiera o no, nosotros también sentimos a Yoha o no. Si. ¿Lo sentís vos, chefe? Se siente bien aburrido. Porque siempre saca una risa. Va que sí. Aburrido. Y para estar, aunque a las personas le dicen que parece perica, pero él si no le dije yo puede, en el otro video está bien aburrido, muchas veces digo yo. Ajá. Porque se siente bien aburrido. O sea, nosotros platicamos, pero no en la forma que él platica. Si. Si. O hay veces yo le digo yo, Yoha bájale, bájale volumen a su bol, le digo yo. Y cuando él siente, está hablando muy duro y así en forma de estar molestándole, le digo bájale volumen a su bol, le digo, risa le da a él. Si. Y ya le digo ahorita, en Eduardo pues apenas se escucha que habla, uno está aquí atrás de cámara, no se escucha nada de lo que él dice. Es mejor estar ahí en chingadera. Pero esa manera estaba triste porque le mandó una foto, Yoha. Se alegró su corazón. Se alegró su corazón. Ajá. Y como Eduardo se sentó allá, o sea, dijo él hay que jalar un poco aire. Dijo él, cuando no. Yo vi que él se acostó y se le pusieron a platicar. Dije yo me vine a tirar aquí para no estar ahí a la par de ellos. Me senté y en la misma me fui en aquel, en aquella sombrita que estaba ahí. Ajá. Y vi que. Y como el agua estaba bien fría, me la puse aquí para que se me bajara un poco el vapor de la cabeza. Entonces extraña a Yoha. Aquí no lo va a extrañar. Sí. Hasta nosotros pues porque molestamos con él. Molesta y todo. Ajá. Porque Yoha es uno de los que molesta. Sí. Ajá. O Manuela también. Sí. Y cuando alguien falta pues. Se siente. Se siente aburrido uno. O sea, la compañía de la persona. Hace falta ese, ese compañero. Ajá. Ajá. En cambio con Leo sí. Leo sí parece perica. Leo se ríe. Él habla y se ríe. Y se mete en todo. Él hace reír. O sea, bromeamos y todo. O tal vez a Fernando le da pena, se chivea que. O tal vez es así, digo yo. Porque sinceramente hay personas que son así. Son calladas, tímidas. Y aunque uno le diga. Habla, habla. No. No. No porque son así. Sale la pena de todo. Hay que uno. Yo siento que cuando hablo se me tapa la garganta. No. No hablo. O sea, sí empieza a hablar porque con la última ya le va a borrar su voz. Como que se le baja. Yo también ya la he escuchado. Se le baja la voz. Sí, porque. Bueno. Nosotros no hablábamos, molestábamos. Entonces eso para que. Para que tenga chistes. Porque hay veces las personas dicen. Ay, qué aburrido. Sí. Sinceramente hasta uno se siente aburrido. Gracias a Dios. Pues ya mañana va a venir. Ya mañana viene yo. No se sienta triste ni sola porque. No, por eso está algo así a distanciar. Triste. Sí, estaba llorando. No. Desconsolada. Tal vez porque tenía cerrados los ojos. Ah, ya miraba rojo. Yo pensé que estaba llorando. Hasta dos gotas de agua me caieron aquí. Dije tú. Tal vez por el. Por mentir. No, mentira. Entonces no se sienta triste porque. Ajá. Porque ya tiene. Ya mañana va a tener a su. A su marido ahí. Está llorando. Se siente triste. Ya mañana si ya. Ya mañana viene su. Macho alfa. No esté triste Manuela que el tiempo pasa rápido. Sí, pasa. Bueno, pues entonces nosotros nos vamos a despedir. Adiós. 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 Adiós.